Un activista coahuilense pidió a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, aclarar si el gobierno mexicano impide que ciertas noticias se den a conocer a través de la red social. Recientemente la ciudad de Saltillo, Coahuila, adquirió un equipo de policía cibernética. Desde que traté de ver videos en Facebook, recibo este mensaje en la imagen, no se puede reproducir el video, escribió en su cuenta de Facebook Rodrigo Flores acerca de la imposibilidad de ver material audiovisual sobre el incendio en la sierra de Arteaga. Trato de ser transparente en un mundo sin transparencia como en el que vivimos hoy. En lugares como Coahuila, donde el bosque se incendia y las noticias no llegan a ser internacionales ni tampoco el fraude electoral, te agradecería eche un vistazo al asunto. El activista cuestionó si el mismo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es responsable de impedir que los coahuilenses difundan lo que realmente sucede en el Estado. Además de la petición y los cuestionamientos, adjuntó un par de fotografías en su publicación en las que muestra el video sin poder reproducirse y a Mark Zuckerberg a un lado de Peña Nieto. Finalmente, Flores hace un llamado para que se haga justicia en nombre de la libertad de expresión, la gente de Coahuila, todos aquellos cuyas vidas han sido tomadas y los futuros habitantes de México.